Hola, hola, bienvenidos una vez más a Creaciones San Jerónimo, hecho a mano con el corazón. Yo soy Tatiana, acompáñanos a un nuevo tutorial. Nuestro proyecto del día de hoy son estos hermosos cascanueces para ubicarlos en la entrada principal. Lo primero que hacemos es elegir nuestro cascanueces, nosotros lo hicimos desde Pinterest, este nos ha gustado mucho, está muy fácil y los colores están lindos. Lo primero que hacemos entonces es reciclar algunas hojas de cuadernos ya viejitos, le quitamos la parte donde viene el argollado y vamos a pegar con cinta una hoja debajo de la otra. De esta manera lo vamos haciendo hasta obtener esta figura, más o menos. Entonces son siete hojas hacia abajo y en la parte de los brazos vamos a poner una y dos y una y dos. Acá me voy guiando de la imagen que he descargado de Pinterest y lo voy dibujando. Yo la verdad para este proyecto no utilicé un molde impreso, yo lo estoy haciendo directamente, pues se me hace algo muy fácil, entonces lo voy haciendo de una vez. Si ustedes prefieren con molde está muy bien y si necesitan, digamos un video de cómo descargar moldes en tamaños muy grandes, me lo dejan saber en los comentarios y hacemos este videíto. Entonces acá voy a reteñirlo con marcador, con plumón para que ustedes lo puedan ver mejor y voy trabajando mi modelo, mi molde. Acá en la parte superior ya hicimos el sombrero, estamos haciendo la cara, es lo que tiene más detalles, no es difícil pero sí tiene muchos, muchos detalles. Entonces es como lo más demorado. Luego de salir de la parte superior ya extremidades es muy rápido y muy fácil de hacerlo. Yo acá voy a dibujar en la cara solo un lado, o sea una ceja, un ojo, un bigote y con estos moldes me voy a guiar para hacer el otro lado. Listo, igual el brazo, hago uno y una pierna y este me sirve de molde para hacer los dos o los cuatro, en este caso yo hice dos cascanueces para la entrada principal, entonces hago cuatro. Fue más fácil hacerlos de una vez, todos, entonces dejo uno como en espera y voy trabajando el otro y ya después es mucho más fácil solo pegar o armar mi rompecabezas, le digo yo, al otro muñeco. Acá lo vamos trabajando, es el cuerpo y así vamos a ir avanzando en nuestro dibujo. Cuando ya está hecho con marcador uno como que lo va detallando, lo va observando bien y si hay que hacerle algún cambio lo hace sin ningún problema antes de ir a recortarlo pues el molde directamente en el foamy. Entonces uno ahí puede hacer los arreglos que sean necesarios, no todo va a salir muy bien a la primera, son formas muy básicas, muy sencillas, entonces uno avanza rápido. Este muñeco me salió de uno treinta y cinco de alto, que era como yo lo quería, lo quería grandote pues para que se viera desde lejos. Y listo, así nos ha quedado nuestro molde de cascanueces. Yo lo veo bien, le hice uno que otro arreglito, entonces vamos a empezar por el sombrero. Acá yo lo recorté y lo doblo a la mitad para que me quede, digamos que estéticamente bien centrado las curvas como son y no me quede, digamos, la curva de un lado diferente a la del otro lado. Acá entonces ya empiezo a marcar mi molde sobre foamy rojo. Recuerden que vamos a dejarle a cada pieza una pestañita adicional, ustedes van viendo, digamos, qué pestaña para sobre esta ir pegando las otras partes. Yo dejo acá en la parte de abajo, como lo ven, entonces ahí esa pestañita que me sobra en la parte de abajo es para pegar la cara, la apoyo sobre esta. Acá empiezo a hacer la parte de color verde y las linecitas las voy a hacer con foamy dorado, escarchado. Si quieren pueden utilizar adhesivo y queda súper bien. Acá ya lo vamos armando y así vamos a ir trabajando cada una de las partes. El pelo, la ceja, el ojo, el bigote y la nariz. Listo. Acá tenemos los ojitos, ya los hemos recortado. Y estos no son totalmente redondos. Es como, le vamos a dar una mirada diferente a nuestro cascanueces. Entonces yo con un marcador negro ancho le voy a quitar como la parte superior y queda una mirada más fuerte. Entonces acá lo marcamos, es apenas un pedacito y retiramos el excedente, el que quedó blanco. Ese es el que vamos a ir retirando. Queda diferente el ojo. Ahora vamos a tomar medida para sacar la parte de adentro, la parte interna. Entonces lo marcamos en foamy azul y vamos a recortar los dos ojitos de una vez. Lo recortamos y cuando ya los tenemos voy a tomar medida y nos queda súper. No se sale de, digamos, de la parte blanca, nos quedó apenitas. Y ahora con nuestro marcador negro marcamos la parte interna para finalizar así los ojos. Lo pegamos muy bien con silicona fría y listo. Con uno de estos ojos vamos a tomar la medida para hacer la ceja. Acá ya la hice, la vamos a recortar y luego vamos viendo cómo nos queda. El mismo molde nos sirve para las dos. Ahora acá con un trozo de color piel voy a dibujar la nariz. Hago la parte superior, tomo medida a ver qué tan larga la necesito. Lo hacemos y luego reteñimos el borde con marcador negro. Entonces hacemos muy bien los trazos que no nos quede cortado ni nada de esto. Ahora recortamos y vamos poniendo. Vamos con los bigotes. Entonces acá marcamos sobre foamy negro el contorno de nuestro molde. Lo recortamos y de este vamos a sacar dos. Vamos a hacer las mejillas con un tono rosa claro. Entonces hacemos dos círculos y lo recortamos. Acá, vea, sobre la pestaña ponemos la cara y empezamos a pegar cada una de las piezas. Ahí vamos viendo cómo nos queda mejor. Lo vamos ubicando y lo vamos pegando de una vez. Listo, así nos va quedando nuestro cascanueces. Ahí vamos. Continuamos con el tronco. Pero bueno, si llegaron hasta acá solo les pedimos que nos apoyen para seguir subiendo videos como este. Suscríbanse por favor, compartan y denle like. Bueno, vamos a hacer acá el tronco. Acá vieron que moví un poco el cinturón. Entonces recortamos nuestro cinturón. Y para la habilla tenemos foamy escarchado. Como les dije pueden utilizar adhesivo y les queda más fácil. Hicimos un cuadrado de tres centímetros y medio. Por la parte de atrás marcamos puntos guía. Y retiramos este cuadradito central. Acá lo ven, lo retiramos. Y ahora con las tijeras vamos a redondear un poco las esquinas. Y así de fácil ya nos queda la habilla del cinturón. Listo. Entonces acá ya tenemos como el cuerpo o el tronco. Hemos recortado las piezas ya como que no llevan tanto detalle. La barba, la parte central de la chaqueta y botoncitos. Esto lo pueden pegar con silicona fría. Esta da un tiempo más para uno corregir algún error. Si quedó un botón más arriba que el otro lo puedo mover un poco. Entonces lo trabajamos muy bien. Y ahora la parte de abajo. Así nos queda. Listo. Ahora vamos con los brazos. Entonces acá tomé medidas con nuestro molde. Y vamos sacándolo exactamente igual los dos brazos. Esto no tiene ningún complique y es súper rápido. Tenemos brazos y de esta manera hacemos las dos piernas. Acá lo vemos. Si ustedes ven, las botas tienen un brillo. Entonces acá yo lo voy a trabajar con colores pastel. Acá decidí tomar para el negro, el foamy negro, trabajo el pastel color gris claro. Entonces le hago acá una marca. Como lo ven, y difumino un poco. Si lo quieren más marcado, igual lo pueden seguir retiñendo. Retiñen y difuminan un poco. Hago lo mismo en ambas botas. Y se ve súper lindo. Acá ya lo ubiqué. Los ubiqué, sino que el otro no se me alcanza a ver. Gracias. Esperamos les guste. Hasta la próxima.